Bueno mi gente de Aguachica, nos encontramos de la vía variante Aguajara, variante al Cerro Los Chivos, en Aguachica de Cesar, donde hace poco se registró un accidente de tránsito, donde un motociclista perdió la vida. Nos comenta que el señor vive acá, en una parcelita acá cerca de la variante, tiene un cultivo de fríjol, fue la persona que murió en este trágico accidente de tránsito. Ahí vemos el cuerpo sin vida atendido, aquí va en una motocicleta GS. En la vía San Alberto La Mata, sur del Cesar, perdió la vida un motociclista tras ser embestido por un automóvil. La víctima fue identificada como Moisés Carrascal, de 59 años, quien sufrió politraumatismos falleciendo en el lugar de los hechos, mientras el conductor resultó ileso. Carrascal conducía la motocicleta de placas RIZ 98C al momento del siniestro ocurrido en el kilómetro 68 más 500 metros en ese tramo. Testigos indicaron que en la zona se adelantan labores de limpieza de maleza, al lado y lado de la carretera, y a pesar de que en el sector hay señalización y conos, los conductores en ese trayecto no reducen la velocidad, por lo que presuntamente se habría presentado este siniestro. Unidades de criminalística en la seccional de tránsito de la policía se trasladaron hasta el sitio donde practicaron la inspección del cadáver, mientras se adelantaban las inspecciones para esclarecer las causas del accidente. De acuerdo con las autoridades, en los primeros nueve meses de este año se han registrado 139 muertes en las carreteras del Cesar, siendo la principal causa de la accidentalidad vial, la imprudencia de conductores y peatones. El reporte señala que las motocicletas son los vehículos más involucrados en los siniestros. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.